¡Veamos a ver qué tal andáis de piropos! El piropo es muy importante, es la gran diferencia entre un peón y un oficial. ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Hacha, quieres un hoyo feo para que nadie te lo quite! ¡Anda que si yo te pillara! ¡Te apetezco, mojarrecia! ¿No tiene otro piropo, González? Que voy a comer hasta la tiqueta alta. Coja sus cosas y márchese, González. Sí, señor. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Llegaron ustedes aquí y no eran más que un montón de peones sin oficio ni beneficio. La verdad sincera enhorabuena. Hoy, todos ustedes ya son oficiales de primera en albañilería. Todos, sin excepción, llevan un diploma en la mano. A excepción de usted que llevará dos. ¿Y eso por qué? Uno por tonto y otro por si lo pierdo. ¿Si? Enhorabuena, oficiales. ¡Rompan fría! ¡No! 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 Gracias.